Música Gracias por la fidelidad de permanecer con nosotros en nuestro programa Miradas de Fe, pues hoy hablamos de la conversión Y es que un corazón nuevo debe tener un hombre nuevo, ¿verdad? Indiscutiblemente, si este hombre viejo del que hemos estado hablando en este cuarto bloque Es el hombre que vive esclavizado del pecado Que vive esclavizado de las bajas pasiones, como le llama San Pablo Pues justamente el hombre que se convierte es aquel que está llamado a vivir una nueva vida Por eso le llamamos hombre nuevo No ya hombre viejo, sino hombre nuevo o mujer nueva Porque ya no está viviendo sujeto a la realidad del pecado en la que vivía De aquí que la conversión, cuando hablamos de conversión Es separarse de todo lo que a Dios no le agrada Si tú quieres definir lo que es la conversión La conversión es separarse de todas las cosas que a Dios no le agradan Aquí hay un dilema, porque a veces, como decíamos hace un momento No siempre tenemos una visión clara de las cosas que a Dios le agradan Y de las cosas que a Dios no le agradan Y una salvedad Y que no tiene que ser, señores, ropas El Señor no quiere, no tiene que, no tenemos que cambiar de ropa Tenemos que cambiar de corazón Claro Porque muchas veces hay confusiones con eso, Padre, ustedes lo saben Si no, indiscutiblemente Me quité el pantalón, me puse la falda Exacto Y mi corazón, ¿cómo está? Así mismo, en esto hay que pedir mucho discernimiento Porque abandonar aquellas cosas que muchas veces nosotros estamos metidos Y que no son del agrado de Dios Pues se requiere discernimiento para uno saber de manera concreta Qué cosas me pueden a mí estar ahora mismo separando de Dios Y qué cosas no Porque no siempre son tan evidentes A veces sabemos muy bien, pues yo estoy metido en el vicio de los números ¿Verdad? Pues no puedo dejar de jugarme en mi lotería Y pedimos por un loto, Padre Pedimos la loto y todo lo demás Entonces La maquinita Y ojo, no es que Los casinos Efectivamente Espérese que me puse a jugar el loto Cualquier cosa así, mañana se lo saca No, porque no se trata tampoco de De aislarse Exactamente Sino más bien de ver Cuando una acción Pues te está apartando de Dios Si jugar la loto no te aparta a ti de Dios Pues tú no tienes que dejar de jugarla Si tú emborracharte no te aparta de Dios Tú no tienes que dejar de hacerlo El punto está que tú seas consciente De cuáles cosas te apartan de la gracia de Dios Yo creo que el emborracharse, Padre Si lo acompaña No, pero te pongo este ejemplo O tomar, Padre, el dinero del almuerzo Para comprar bebida Porque ahí es Y no, y te digo Te pongo este ejemplo Porque, verdad Hablamos del emborracharse Ahorita dice lo borracho Vamos a beber, Padre Aclara ese punto No, precisamente lo aclaro Porque en esto El Señor es muy claro Y por eso le decía De conocer la voluntad de Dios Por ejemplo Todos los que Tenemos cierto conocimiento de la Biblia Reconocemos que La Biblia lo dice muy claro El apóstol Pablo Da un listado de pecados Que no son los únicos Que uno comete Pero dentro de este listado Precisamente habla de De la borrachera Porque el hecho De usted tomar Si no entrarán, Padre Dicen que los borrachos No entrarán al reino, Padre Claro Y entonces el punto es No es que tú No tomes Tomarse el trago social Pero cuando ya Tú pierdes el control Porque cuando tú te emborrachas Cuando el alcohol Toma control de ti Total, Padre Que ahora hay muchas bebidas Adulteradas Entonces mejor que no tomen Lo mejor Lo mejor Lo más recomendable En definitiva En definitiva Todo lo que nos aparta De la gracia de Dios Pues Y uno De algún modo Va haciendo el esfuerzo Por dejar esas cosas A esto llamamos Conversión Y Todos nosotros Empezando verdad Por nosotros tres Que estamos aquí Y los Amigos y hermanos Televidentes Todos nosotros Tenemos Situaciones Que nos apartan De la voluntad Y de la gracia de Dios Esto no es cuestión De que Yo estoy en estrecha Comunión con Dios Todavía no hemos llegado A ese nivel Amigos de Dios Exactamente Entonces Todos nosotros Tenemos que revisar Nuestras vidas Y ver las cosas Que En este momento Actual Presente Nos puedan estar Apartando De ese camino Al que estamos llamados Porque justamente Estamos llamados A Vivir con el Señor Estar con el Señor No porque sea un capricho Sino porque Fuimos creados Para eso Hay gente Que No sabe El por qué Existe Para qué Está vivo Y de hecho Hay gente que dice Yo nací fue para Coger lucha O yo estoy de más En este mundo O yo estoy de más Yo no pego una Exactamente Yo no pego una Entonces no se trata De usted pegar O no pegar Porque usted nació Para estar Con el Señor Con la barriga llena O con la barriga vacía Usted está llamado A estar con el Señor Estamos llamados A la santidad Padre Estamos llamados A ser santos Y saber Que vivimos En este mundo Y no estamos En un mundo De burbuja Porque por ejemplo He conocido Otra persona Que dicen por ejemplo Las canciones del mundo La tal cosa del mundo Señores Vivimos en el mismo mundo Claro que si Cantamos canciones Ya apropiadas Sí Que no son populares No quiere decir Que tú estés fuera De ese mundo Todos tenemos Que estar involucrados En el mismo mundo Donde vivimos ¿Verdad? Claro Y no ser elitista Porque de una forma Somo egoísta Entonces solamente Me reservo Para un grupo De católicos O hermanos protestantes Por decir algo así Y entonces me alejo Del otro hermano Que también me puede Estar necesitando Y que yo puedo Predicarle con la palabra Exactamente Claro de hecho Bueno convertirse Como cristiano Es convertirse a Cristo Sí Y cuando nos convertimos A Cristo Buscamos sobre todo Convertir también A los demás Fíjate que Cristo Dijo algo muy importante Yo no he venido A buscar a los Que están sanos Si no a los enfermos Entonces en este sentido Como cristianos Que somos Lo que señalaba Jackie Hemos de involucrarnos Hemos de mezclarnos Con los demás No para que ellos Nos conviertan A nosotros Si porque Ese sería el colpo padre Claro Porque no es cuestión De que bueno Como yo tengo que Mezclarme con los demás Me voy a mezclar Con los que van A emborracharse Para yo emborracharme También No Yo me mezclo Con ellos Con el fin No de juzgarlos Ni condenarlos Sino de intentar Que reconozca Transmitirle Los valores Que yo tengo Y sobre todo Mi fe Y en eso justamente Consiste la conversión A Cristo Cuando Evelyn dice Yo soy cristiana Está diciendo Yo soy Cristo Cuando Jackie dice Yo soy cristiana Está diciendo Yo soy Cristo Una palabra de mucho peso Claro Claro Porque aquí es donde Está el punto O sea Evelyn no está diciendo Yo soy yo Sino que está diciendo Yo soy Cristo Es decir Yo actúo como Cristo Yo hablo como Cristo Yo pienso como Cristo Pero no puedo regañar Como Cristo Bueno Si Cristo lo hizo Pues tú hazlo Ahora si no lo hizo Entonces No lo hagas Que es donde está el punto Y no significa esto Dejar de ser Lo que tú eres Porque justamente A veces Confundimos Sí Por eso que De ser Que eso Él no lo elimina Sino más bien Él lo potencializa Lo perfecciona Sí padre O sea que ya Cristo no quiere Que Jackie Deje de ser Jackie Cristo lo que quiere Es que Jackie Como Jackie Sea realmente Lo que está llamada a ser Sí Muchas veces Se nos juzga Y mira Y es la cristiana Mira es el cristiano Porque entiende Que porque seguimos a Cristo Queremos una conversión Queremos cambiar Entonces Yo tengo que aceptar todo Sí Y tú eres cristiana Y tú eres Cristo Y como te dice Cada uno tenemos Nuestra propia esencia Y el hecho de ser cristiana No puedo permitir Que vengan cosas Que vayan contra mi valor Contra mis derechos Contra mi dignidad Simplemente porque soy cristiana Y precisamente por eso No podemos Porque el Señor También tuvo su actitud padre Claro Lo importante Y yo creo que esto Es algo que debemos De aprenderlo Nosotros Es que Cristo No solo llama A la conversión Sino que también De algún modo Él la suscita A veces nosotros Decimos las cosas Pero no las suscitamos En el caso Por ejemplo De ustedes los padres A veces corrigen A los hijos Pero no dan ejemplo De eso que ustedes Le están corrigiendo Entonces Jesús Jesús no solo Nos invitó a la conversión Sino que Él fue un ejemplo Para nosotros Claro que sí De cómo debe vivir Una persona Que está convertida Que está cerca De Dios Y eso es importante También Exacto Entonces tener En esencia Una vida Normal Pero con Cristo A eso nos vamos Vamos a hacer Una breve pausa Y retornamos Porque Jesús Invita a la conversión Y la suscita Así es el próximo punto Que vamos a tratar No se muevan Continuamos Gracias 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 por ver el video. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Miradas de Fe ya culminando. Estamos en la parte final. Les quiero recordar que aquellos que quieran ver este contenido y otros ya anteriores pueden hacerlo a través de la plataforma de San Antonio RTV. También por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo y por supuesto por Televida, el canal católico de la familia. Entonces, Padre Jesús invita a la conversión y su cita. Claro que sí. Como decíamos hace un momento, Jesús no solo nos está diciendo constantemente que nos convirtamos, sino que Él fue el primero que abrió ese camino para que nosotros obviamente aprendamos a recorrerlo y consigamos una verdadera conversión. Entonces, eso es importante también en nuestra vida cristiana. Yo le decía hace un momento que a veces los padres corrigen mucho a los hijos, pero no lo hacen desde el testimonio. O sea, se le puede aplicar lo que Jesús dijo de los fariseos. Ellos hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Padre, eso me recuerda a alguien, perdónenme que le interrumpa. Yo conozco un padre que corregía a los hijos. Ustedes tienen que ser profesionales igual que yo. Mentira, nunca estudió. ¿Y qué pasó? Que ya cuando los muchachitos estaban más grandes, se dieron cuenta que no era profesional. Entonces, oye, tanto que papi me decía que estudiara. Y sin embargo, él nunca estudió, pero no hagan eso. Claro, entonces Jesús justamente nos invita, nos motiva, nos suscita esta conversión, pero él la hace posible porque no solo nos educa con el testimonio, sino que él también nos perdona. Y esto es importante. A veces nosotros le pedimos a alguien que cambie, pero no propiciamos ese ambiente para que la persona cambie. Imaginemos, por ejemplo, un hijo que ha cometido una falta grave y ustedes como madre le dicen, muy bien, yo te perdono, pero yo quiero que tú jamás exactamente me vuelvas a hacer eso. Entonces, no basta con tú haberlo reprochado, sino que también el perdón que tú le has propiciado es el primer paso para que él se convierta y no lo vuelva a repetir. No es lo mismo cuando tú le reprochas el mal y le dices esto, yo no te lo perdono jamás, porque ahí tú le estás cerrando la posibilidad de que él se convierta. Entonces, siempre la conversión a la que Jesús nos llama siempre está acompañada de su perdón. Eso no solamente te dice conviértete, sino que también te dice yo te voy a perdonar. O sea, lo que tú has hecho está mal, cambia, pero cuenta con mi perdón, cuenta con mi apoyo. Yo voy a estar ahí para acompañarte, para ayudarte y si caes, para levantarte. Igual que la Magdalena, que cuando le iban a tirar la piedra, él dijo que el que esté libre de pecado, que tirara la primera piedra y luego le dijo, vete y no peques más. Así mismo. Y importantísimo también, y esto es algo que lo decíamos hace un momento, la conversión no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que la conversión es un camino progresivo, es un camino dinámico, es un camino en el que hay caídas y uno tiene que levantarse, en el que a veces vamos muy deprisa y otra vez sentimos que vamos muy lento. Padre, pero le digo algo, es difícil hoy en día, digo no es imposible, pero es difícil la conversión en estos tiempos, porque uno tiene muchísimos ataques por todos los lados y muchísimos bombardeos en niveles de redes sociales y eso. E incluso a veces tú haces un pensamiento, una reflexión y te encuentras muchísimas personas incluso intolerantes, que no aceptan. Yo hago unas pequeñas reflexiones y yo le estaba mandando a diferentes grupos, hasta que una vez en uno de los grupos me dijeron, pero ¿por qué hay que recibir estos tipos de mensajes? Digo yo, bueno mi hermano, usted no es el dueño del grupo, si el dueño no lo quiere, que se lo... Pero somos intolerantes hasta con eso, digo yo, si no te hace un mal, ¿por qué? ¿Por qué no puede permitir que llegue un pensamiento? Y como la persona era del medio cinematográfico, le dije, bueno, pero mira, hasta la película, Mel Gibson se interesó mucho en la película de Jesucristo y de todo tú tienes que conocer. Y tú no sabes si a través de esa reflexión, tú puedes recibir una conversión, pero lo que usted estaba diciendo ahorita de la dureza del corazón. Digo ahorita no, en adelante recordamos. En ese mismo tema, las reflexiones, o sea que uno con los grupos, los grupos de oración, los grupos de las parroquias y eso, y familiares también, uno recibe el mensaje, la palabra. El evangelio, padre, yo no sé cuánto, el evangelio, yo lo recibo, yo creo que por más de 10 ocasiones, a Dios la gracia. Y esa reflexión a mí de manera particular me ha favorecido. A veces hay momentos difíciles y yo tomo el celular y yo, wow, y siento que el Señor me da la respuesta. Sí, pero tú porque estás en el camino, pero hay personas que no aceptan que te hablen de Dios para nada en la vida. Entonces es difícil una conversión cuando tú recibes el rechazo. Sí, pero hay gente que se resiste, padre. Exacto. Claro, no indiscutiblemente, bueno, está lo que se llama la conversión inicial, que es cuando tú ya muestras cierta apertura al cambio, porque no se da conversión cuando uno no muestra apertura. Hay personas que no le interesa cambiar sus pensamientos, sus creencias, sus costumbres, y aquí no hay conversión. La conversión es cuando ya tú te abres a esa posibilidad. Entonces esta primera conversión inicial, que luego se va haciendo progresiva, a medida que va afectando tu vida, ya empiezas a cambiar tus sentimientos. A lo mejor tú eras una persona que guardaba mucho rencor y de repente ya empiezas a soltar esos sentimientos rencorosos. Y a reconocer en que ha pecado. Hay personas que dicen, mira, yo no debí tratar a fulanito así, y sin embargo el Señor a través de esta lectura me habló, y yo siento la necesidad de pedirle perdón. Entonces eso es ya una conversión progresiva y una intimidad. Porque ella reconoció y tiene deseo de pedir perdón, tú sabes que se equivocó. Pero todo es por gracia, padre. No, indiscutiblemente, no hay ningún tipo de conversión, como decíamos también, sin la gracia de Dios. O sea, la conversión no es algo que nace de nosotros, sino que es algo que nos viene de fuera. Una invitación, una motivación, una palabra, una meditación, un evangelio, de repente te llega, te toca, y entonces tú dices, espérate, de repente esta mala costumbre que yo tenía de gritarle a todo el mundo, pues yo debo de cambiarla. Esta mala costumbre que yo tenía de subir la música a todo volumen y molestando a mi vecino, pues yo tengo que cambiar ya esta actitud. O sea, ahí es donde realmente... Uno va reconociendo. Claro, la gracia que nos viene de Dios es la que nos va ayudando a reconocer que ciertos hábitos, ciertos sentimientos, cierta costumbre que nosotros teníamos no son las correctas, no son las adecuadas, y es entonces cuando decidimos ponernos en marcha. Pero siempre la gracia es como el motor que empuja toda conversión. Cuando Evelyn de repente dijo, hasta aquí yo llegué con este pecado, es porque la gracia empieza a actuar en ella. Cuando Jackie dice, es hora de yo dejar este vicio, es porque la gracia actúa en ella. Cuando yo de repente veo una situación de pecado, que debo cambiar, como sacerdote, a lo mejor nunca me sentaba a escuchar a las personas de mi parroquia, a mis feligreses, y de repente yo digo, espérate, no lo estoy haciendo bien. Y eso es fruto de la gracia de Dios que ha ido obrando en mí, que me ha hecho reconocer una falta, y entonces yo he decidido convertir esa falta en algo bueno. Y justamente la gracia es la que posibilita toda conversión. Yo decía que, por ejemplo, nosotros, el Señor no quiere a todo por igual, pero yo entiendo que así como, igual que las madres, quiere a todos sus hijos por igual, pero, ¿por quién ella va a depender no más, a querer más, o a inclinarse, sería la palabra más? Por aquel hijo que la busca más, y eso mismo pasa en la vida cristiana. Todos somos hijos del Señor, todos estamos llamados a la conversión, no todos nos podemos convertir, porque no damos paso a que eso se haga. El Señor da la gracia, nosotros nos abrimos, pero mientras más tú lo buscas, más cariño le das, más detalles tienes con el Señor, pues el Señor se va a inclinar poquito a poquito, un poquito más con ese hijo que lo busca diariamente, ¿verdad, Padre? Ya nosotros tenemos que ir concluyendo el programa de hoy. Sí, porque el tema de la conversión es muy amplio. Muy amplio. Claro, claro. Y eso son pinceladas, pinceladitas. Así mismo, recuerden que estos temas, lo que buscan es iniciarnos a la vida cristiana, de tal modo que no estamos profundizando en estos temas, sino simplemente invitándoles, ¿verdad? Primero a nosotros mismos, que estamos llamados siempre a una conversión permanente y continua, y luego a todos los hermanos y hermanas que sacan este momento para escucharnos, pues esta es una invitación a que revisemos nuestra vida de... y finalmente aquellas cosas que nos hacen ser hombres o mujeres viejos, decidamos cambiar, convertirnos, para que nos convertamos en esos hombres y mujeres nuevos a lo que estamos llamados. Así es. Para la próxima semana vamos a tratar el tema del hombre nuevo configurado con Cristo. Ese sería el tema número 34. Así es que ya ustedes saben, lleven sus apuntes como cada semana. Nosotros con gusto de estar compartiendo con todos ustedes y dándoles las gracias por haber permitido que entremos hasta sus hogares. De verdad, hasta una próxima entrega. Hasta aquí nuestro programa Miradas de Fe. Como ustedes, Jackie Muñoz Cabrera. Padre Victoriano de la Cruz. Y Evelyn Bernal. Bendiciones. Dios les bendiga grandemente. Bye. Bye. Cuídense. Subtitulado por DimaTorzok CC por Antarctica Films Argentina